Hola, ¿cómo están? Soy Tommy Flores, bienvenidos a las noticias del espectáculo. Hoy les traigo noticias de Katy Perry y Orlando Bloom que dieron a conocer su compromiso a través de las cuentas oficiales de Instagram. Pero un día antes, la mamá de Perry y Mary Hudson dio a conocer a través de su perfil de Facebook una foto en donde aparecía la pareja bajo un arco de rosas y donde se le adivinen quiénes se han comprometido hoy. Ese fue como el inicio de la noticia del compromiso. Y luego ellos ya publicaron cada uno en su cuenta esta foto de la que estamos hablando. La intérprete californiana y el actor británico de 42 años dieron comienzo a su relación en el 2016. Las estrellas iniciaron esta relación de modo confidencial, pero más adelante los fanáticos se encargaron de comenzar a hacer especulaciones, hacer noticia y se captaron algunas fotos en donde aparecen ellos dos en una fiesta después de los Golden Globes de 2016. Ahí aparece Bloom y Perry oficialmente como pareja. Se distanciaron en el 2017, pero más adelante se reconcilian en el 2018 en la primavera. Bueno, esta es la noticia que se difunde hoy en todos los medios, el compromiso de Katy Perry y Orlando Bloom. Soy Tommy Flores, sigan conectados con nosotros, denle like a este video y por favor suscríbase al canal si quieres recibir las noticias a primera mano. Noticias de música, entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el espectáculo aquí en OKTV Latino.